Este vídeo muestra una conversación entre una madre y la profesora de su hijo Alfonso Carmen Martínez. La madre de Alfonso habla con su profesora acerca del rendimiento escolar de su hijo, ya que ha suspendido seis asignaturas en el último trimestre. Además, la profesora le cuenta que Alfonso está nervioso, le cuesta muchísimo concentrarse y a veces se pelea con sus compañeros. La madre, sorprendida porque el hijo no le haya contado nada, le cuenta que ella y su marido están teniendo problemas últimamente y que esto puede estar afectando a su hijo. La profesora le recomienda ir a hablar con la psicóloga del colegio. La madre le da las gracias y finaliza la llamada. Sí, dígame. Buenas tardes. Carmen Martínez, por favor. Buenas tardes, señora Rico. Gracias por devolverme la llamada. Recibí su mensaje ayer y quería saber qué ocurre con mi hijo Alfonso. Bien, su hijo Alfonso no está rindiendo mucho en el colegio últimamente. Ha suspendido seis asignaturas el último trimestre. No me diga. Le pregunto todos los días y me dice que todo va bien, pero sospechaba que no. Sí, le comprendo. El caso es que Alfonso siempre está nervioso. Le cuesta muchísimo concentrarse y casi nunca trae los deberes hechos. No tenía ni idea de esto. Alfonso siempre me dice que ha hecho los deberes. No le va muy bien en matemáticas, lengua e historia. Sin embargo, en el resto de sus asignaturas le va bastante bien. Bueno, voy a intentar trabajar más con él en casa. Además, últimamente Alfonso ha empezado a comportarse muy mal. Incluso a veces se pelea con sus compañeros. Pues en casa es bastante tranquilo, pero mi marido y yo tenemos algunos problemas últimamente y esto puede estar afectándole. Pues entonces, si le parece bien, tenemos una psicóloga en el colegio que está muy cualificada y sabe tratar muy bien con niños. ¿Por qué no va a hablar con ella? Creo que sería muy bueno para ustedes y, por supuesto, para Alfonso. Me parece bien. Le agradezco su interés, señora Martínez. Creo que iremos a ver a la psicóloga. De nada. Estamos en contacto para cualquier otra duda. Un saludo y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.